Dicen que en el amor hay caricias prohibidas Quienes dicen tal cosa no, no han amado en su vida Quienes temen la luz y se aman a oscuras Pierden media función por su propia censura Porque es muy natural que en un choque de pieles Se produzca un incendio y se derrame las mieles Y es también natural que sean dos los testigos Pues arriba el telón y acerrar los postigos Quiero hacer que el amor con la luz encendida Y probar de tu cuerpo esa fruta prohibida Recorrer con mis manos tus misterios profundos Y contarte al oído fantasías de mi mundo Quiero hacerte el amor con la luz encendida Y al mirarte a los ojos entregarte la vida Percibir de tu piel ese aroma distinto Y escuchar con placer lo que pide tu instinto Porque es muy natural que en un choque de pieles Se produzca un incendio y se derrame las mieles Y es también natural que sean dos los testigos Pues arriba el telón y acerrar los postigos Quiero hacerte el amor con la luz encendida Y probar de tu cuerpo esa fruta prohibida Recorrer con mis manos tus misterios profundos Y contarte al oído fantasías de mi mundo Quiero hacerte el amor con la luz encendida Y al mirarte a los ojos entregarte la vida Percibir de tu piel ese aroma distinto Y escuchar con placer lo que pide tu instinto Lo que pide tu instinto Dicen que en el amor Hay caricias prohibidas Quienes dicen tal cosa no No han amado en su vida Quienes temen la luz Y se aman oscuras Pierden media función Por su propia censura Porque es muy natural Que en un choque de pieles Se produzca un incendio y Se derrame las mieles Y es también natural Que sean dos los testigos Pues arriba el telón Y acerrar los postigos Quiero hacerte el amor Con la luz encendida Y al mirarte a los ojos Y contarte al oído fantasías de mi mundo Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Con la luz encendida Y al mirarte a los ojos Entregarte la vida Percibir de tu piel Ese aroma distinto Y escuchar con placer Lo que pide tu instinto Porque es muy natural Que en un choque de pieles Que en un choque de pieles Se produzca un incendio Quiero hacerte el amor Con la luz encendida Con la luz encendida Y probarte tu cuerpo Esa fruta prohibida Recorrer con la luz Recorrer con mis manos Tus misterios profundos Y contarte al oído Fantasías de mi mundo Quiero hacerte el amor Con la luz encendida Y al mirarte a los ojos Entregarte la vida Percibir de tu piel Ese aroma distinto Y escuchar con placer Y escuchar con placer Lo que pide tu instinto Con la luz encendida Entregarte la vida Percibir de tu piel Ese aroma distinto Y escuchar con placer Lo que pide tu instinto Y escuchar con placer Y escuchar con placer